Y el ladrón del alambre lo hizo de nuevo. Esta vez, el descarado ladrón ingresó a un restaurante ubicado en la calle 51 con carrera 16 del barrio Colombia, justo cuando éste estaba fuera de servicio. El hombre, como siempre, se cerciora de que nadie esté en su interior y al verificarlo, hace lo suyo con la cerradura y el alambre, ingresa y roba lo que esté a su alcance. Así hizo en este negocio, del cual se llevó una fuerte suma de dinero y lo que en su morral puede sacar sin levantar sospechas. De nuevo se hace el llamado desde este medio para estar pendiente del descarado ladrón del alambre.